Música 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 Gracias a todos Gracias a todos Bueno, lo que acabamos de escuchar fue un homenaje al gran Son Palenque Música De San Pacilio de Palenque a ritmo palenquero obviamente Ahora vamos con esto El del moño rojo A ritmo de cumbia Vamos Lositos Gracias Susana Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!